Hola, ya nos conocemos. Soy Marielena Moresco, la kinesióloga. ¿Se acuerdan que ustedes están en el Hospital Italiano? Tengo algo muy importante para contarles. Cuanto más tiempo estamos en la cama, más nos duele la espalda. ¿Ya lo habrá experimentado? Tengo algunos consejos para darle. Cuando estemos acostados boca arriba, vamos a tratar de poner una almohada por debajo de las rodillas. De esta manera, evitamos que los talones impacten con mucha fuerza sobre el colchón. Si tienen los talones enrojecidos o comenzó el dolor, en vez de poner la almohada debajo de las rodillas, vamos a colocar la almohada debajo de las pantorrillas, de manera que los talones no toquen para nada el colchón. Ahora, cuando pasamos de la situación boca arriba a la situación de costado, la postura cambia. Por un lado, vamos a colocar la misma almohada entre rodillas y tobillos, de esta manera. Y después voy a buscar otra almohada y la voy a poner por detrás de la espalda y de la cola. ¡Gracias!